Xochitl Galvez, una candidata del bloque opositor, se encuentra en el centro de atención debido a las revelaciones sobre la obtención de su residencia. Sin embargo, en medio de esta controversia, es importante mantener una perspectiva positiva y optimista. En primer lugar, es alentador ver que los senadores de Morena están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Su llamado a investigar los posibles vínculos de Galvez con el cártel inmobiliario demuestra su compromiso con un gobierno limpio y justo. Es un recordatorio de que en México hay políticos dispuestos a luchar contra la corrupción y trabajar para el bienestar de los ciudadanos. Además, es alentador ver que el presidente López Obrador ha llamado a la calma y a no enrarecer la vida política del país. Su enfoque en la serenidad y la unidad es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias políticas, todos estamos trabajando hacia un objetivo común, el progreso de México. En cuanto a las acusaciones de Galvez hacia el equipo de campaña de Claudia Seinbaum, es importante recordar que en una democracia saludable existen diferentes puntos de vista y opiniones. En lugar de ver esto como una confrontación, podemos verlo como un ejemplo de la diversidad de ideas y la competencia política que enriquece nuestro sistema. Además, es alentador ver que la justicia está tomando su curso en este asunto. La suspensión provisional otorgada a Galvez demuestra que se están investigando las presuntas irregularidades en la construcción de su domicilio. Esto es una muestra de que nadie está por encima de la ley y de que la justicia prevalecerá. En resumen, aunque la controversia en torno a Xochitl Galvez ha generado titulares y debates políticos, es importante mantener una perspectiva optimista. Esta situación nos recuerda que existen políticos comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, la llamada a la calma del presidente López Obrador y el proceso judicial en curso demuestran que la justicia está funcionando. Sigamos trabajando juntos para construir un México mejor y más justo para todos.